Es una mezcla de una breve biografía de Mirko en la cual va contando su paso por distintos medios de comunicación, parte en el colegio y cómo a partir de distintos episodios se va configurando una cierta tesis que él venía abrazando desde el punto de vista del debate público, de las relaciones entre los medios y la política, cuenta cosas. Nosotros salimos más o menos indemnes, pero cuenta cosas que vaya a vaya respecto de las personas que ahí aparecen nombradas, pero todos siempre con un sentido periodístico, con un sentido político, con un interés público. Hay harta acidez, como suele ser en Mirko, pero puesta de manera bien coherente este relato. Es muy entretenido. Hay personas que no les va a gustar. A mí particularmente me encantó. Me gusta el desenfado. Es una de las razones por las cuales siempre lo hemos admirado mucho y creo que construye bien en un conjunto de historia este relato.